Quiero confesarte mi amor Que yo estoy loco por ti, loco, loco de amor Loco, loco por ti, quiero que estés junto a mi Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor Toda la noche Quiero confesarte mi amor Que yo estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti, quiero que estés junto a mi Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor Suena que no se un Con sabor a cumbia Desde el sol y el corte Juntito los dos, haciendo el amor Juntito los dos, haciendo el amor Juntito los dos, haciendo el amor